Consigo entradas exclusivas para la final de la Champions Para ver al Manchester City, uno de los mejores equipos del mundo contra el Inter de Milan Uno de los equipos que mejor defiende del mundo ¿Dónde? ¿Conocimos una leyenda? Empezamos el vuelo desde Bilbao, que en el mismo aeropuerto ya me encontré a los jóvenes del Athletic Aquí estaba sacando una foto con Juller, el portero Pero luego más adelante estaban Ojan Sanzet y Unai Simón, que no les pidió una foto para molestar Nuestro vuelo era dirección a Madrid, para luego hacer escala Turquía Y en Madrid coincidimos en el mismo vuelo con Alessandro del Piero Mirad, aquí estaba embarcando Que justo llevaba la camioneta en la mano de Dios Que luego más tarde se vendrán cosas con él Pero claro, para conseguir una buena entrada para la final, no iba a ser nada fácil Teníamos que completar tres retos El primero, una firma de un jugador leyenda del fútbol que tenga icono en el FIFA El segundo, entrar a los vestuarios de la final de la Champions Y el tercero, jugar con una leyenda del fútbol, que también tenga carta en el FIFA Era la hora de poner rumbo, dirección Turquía Este era nuestro avión Y ya estábamos dentro del avión Estamos en el avión Ojito, porque estábamos cerca Y en el aeropuerto de Estambul estaba todo, todo, todo orientado a la final de la Champions Aquí estaba nuestro medio de transporte Y con las entradas que teníamos, incluía que viniesen a recogernos al aeropuerto y llevarnos hasta el hotel Ahí a lo lejos estaba Turquía y acabamos de llegar a nuestro hotel Que era el único hotel que veía que había un control de seguridad dentro del hotel Y literalmente el hotel era gigante Era una locura donde nos habían invitado Y seguramente la habitación del hotel ha sido la mejor que he estado en toda mi vida Y todo esto venía incluido con las entradas Eso sí, el viernes ya llegamos tarde y tampoco podíamos hacer más cosas Sito un autógrafo de un futbolista que esté en el FIFA Y solo valen iconos Me han dicho los de Play que van a ayudar a conseguirlo Vamos a ver Era la hora de poner rumbo o dirección a la PlayStation House Donde nos esperaba la leyenda Vamos a por ello Por el camino nos encontramos una Champions gigante en mitad de Turquía Y también nos encontramos a Mohamed Salah Bueno, no sé si era Mohamed Salah Y por fin, después de estar una hora andando Llegamos a la PlayStation House Que aquí estábamos Para entrar a la PlayStation Dentro nos esperaba un icono Mirar, mirar, mirar Ahí estaba Michael Hesien Teníamos que conseguir la firma sí o sí Ok, estamos con Hesien Y va a firmar Va a firmar aquí Ahí, ahí Ya lo tenemos Completábamos el primer reto con Hesien Que luego estuve hablando un poco con él Ya veréis Ya sacaré lo que hable con él Pero vamos Decía que le gustaba el Madrid El Manchester United y Haaland También nos dijo que se merecía mejor carta en el FIFA Que la que había sacado este año Ok, ok, ok Pero todavía teníamos que completar otros retos Para conseguir una entrada en primera fila en buen lugar Así que después de hablar con Hesien Y estar un poco en la PlayStation House Pusimos marcha al siguiente sitio Así que fuimos al estadio donde se iba a jugar la final Y conseguimos entrar en los vestuarios Segundo reto completado Faltaba el tercero Y mirar a quién tenía adelante Julio César Leyenda brasileña Y el portero que estuvo en el 7-1 Y también en el triplete del Inter Pero atención, atención, atención Porque nos estaba esperando en el campo la leyenda Completamos el tercer reto Que luego me dio un pase Te va a dar un pase del Piero, eh Y mirad lo que hice Se rió de mí del Piero Luego jugamos un partido Y finalmente volvíamos al hotel Para descansar antes de la final Eran las 3 de la tarde Toca ir ya para la final de la Champions Aquí tengo la acreditación Ya está Y toca ir Creo que se tarda como media hora en llegar al estadio Nos está esperando abajo un chofer ya para llevarnos Toca Día grande Era hora de ir a la final Nos habían dejado este transporte para ir Y después de 2 horas Ahí teníamos el estadio Mirad Estaba ahí detrás nuestro Por fin y vamos a ver nuestra primera final de Champions Pero antes Gracias a Playstation Nos invitaron a la zona VIP para solo invitados Ahí dentro nos encontramos a Speed rodeado de 7 seguratas Y luego futbolistas como Gareth Bale y Ricardo Kaká Pero entramos a una zona todavía más exclusiva de Playstation ¡Dios! En el box de Play estaban caminadas de otros jugadores que han jugado finales de Champions Benzema, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Beckham, Muller, Mason Mount Y llegó la hora de ir al estadio Estábamos fuera ya del Olympic Stadium Tenemos detrás el Olympic Stadium Con esto Entramos Falta una hora para que empiece la final Vamos para dentro Conseguimos entrar al estadio ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero que es increíble Es increíble Y ojo porque estábamos prácticamente en primera fila del Olympic Stadium Y me encontré Caramelito en la final Y por fin salieron los jugadores del Inter a calentar Mirad cómo estaba la afición del Inter Se notaba que en el 2010 no llegaban a ninguna final de la Champions Y ahí estaba Lautaro Martínez Y ojo porque aquí estaba rodeado de fans del Inter Menos mal que no sabían que en la maleta tenía una sudadera del Milan Menos mal Y mirar a Haaland calentando, ¿eh? Menos broma Y también estuvimos con Caramelito Luego un espectáculo que estuvo bastante, bastante guapo antes de empezar el partido Y los jugadores estaban a punto de salir al campo Ahí está el Team Top Traía la Champions Y por fin salían los jugadores al campo A la derecha los aficionados del Inter A la izquierda los del City La verdad le tengo que dar un 9 al mosaico del Inter Y bueno, al del City un 3 Y va a empezar el partido A un lado el Inter, al otro el City Y mirará Haaland cómo era dentro del partido Y ya que estamos en la final de la Champions Y vamos a medir tres aspectos del partido Las aficiones Si es divertido, aburrido Y la intensidad Guardiola no podía estar quieto Estaba muy, muy nervioso Y ojo porque malas noticias para el City Se lesionó De Bruyne Acaba de lesionar Kevin De Bruyne Y lo cambiaron por Foden Por ahora aburrido Finalmente acabó la primera parte Salimos del estadio y bueno Fui a comer un poco a la sala VIP Que no estaba nada, nada, nada mal la comida Pero tocaba volver a entrar al estadio No llego, no llego, no llego, no llego Me voy a perder el gol Vais a ver Pero bueno Al final llegamos a tiempo al partido No nos perdimos absolutamente nada Y mirar quién entró a jugar La caca, la caca, la caca ¡Mirado! 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 No lo celebra nadie aquí Creo que ha habido mano o algo, algo raro Pero va a ser gol, va a ser gol Porque la mano era, porque la mano era del Inter Va a ser gol Eso sí, en este momento había subido todo el partido Era bastante más divertido Bueno, la intensidad al máximo Y absolutamente todo Última jugada ¡Mirado! La última, tío, en la última ha hecho un parado en el portero, han fallado tres, liquidado. Y los jugadores del Inter estaban muy tristes, mirad la cara que se le quedó a Lukaku. Finalmente el City ganó su primera Champions, y bueno, si os ha gustado este vídeo, clicar ahí, ahí, darle ahí para ver el siguiente vídeo, hombre.